Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús abre el camino a través del velo Y vamos a Hebreos 9.24 Hebreos 9.24 dice así Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios Se ha hecho referencia en estos últimos días a lo del velo y también se ha dicho que Jesús es el camino o abre el camino a través del velo Y explicamos en una reunión anterior que Jesús es realmente la persona que gracias a su sacrificio Él ahora abre ese velo para que tu persona entre Abre el otro velo y tu persona y mi persona entramos ahora al otro apartamento del santuario Y ahora Jesús abre el otro velo y podemos entrar ahora allí al otro apartamento A tal punto que mencionamos que leer por ejemplo en Hebreos capítulo 10 y versículo 19 esta declaración Así que hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Leer eso allá no se podía comprender Pero ahora sí se puede comprender y se puede justificar ¿Por qué se puede justificar? Porque Jesús dice el texto acá Por su sangre es que Él ha presentado ahora ese requisito Él ahora ofrece su sangre para decir Ya fulano de tal que confiesa su pecado que le tocaba morir Yo ya he muerto por él Ya derramé mi sangre por él Entonces Llega a significar para nosotros ahora que tenemos que aferrarnos a Jesús Aferrarnos a Jesús ¿Por qué razón? Yo lo mencionaba en una de estas oportunidades Porque si tu persona y mi persona caminan al lado de Jesús Vamos al lado de Jesús Y ahora Él nos da ese recorrido por el santuario celestial Ahora no va a haber límite porque recuerden que los velos también servían para marcar límites y para proteger las áreas ahí para delimitar realmente qué espacio correspondía a quién Pero ahora cuando vamos con Jesús y tenemos comunión con Jesús Él nos lleva del hombro Y entonces Él va haciendo a un lado las cortinas porque dice Este ha sido redimido ha sido comprado con sangre ha sido comprado por precio Vale realmente Por eso es que tu persona y persona deben ser personas agradecidas que confesemos nuestros pecados que nos arrepintamos que perseveremos con el Señor que tengamos una comunión con Él a través del estudio de la palabra del Señor a través de la oración donde nosotros conversamos con Él a través de la testificación donde le decimos a otros vengan ahora el camino está directo vengan ahora hay un Salvador vengan su vida puede cambiar porque Jesús gracias a su ministerio no solamente cumple con un proceso sino que también con una transformación en el corazón de aquel que así lo pueda permitir entonces vamos a concluir diciendo que Jesús es el que abre el camino a través del velo vivo que es Él mismo Él va abriendo el camino y si Él va abriendo el camino lo que nos queda es seguirlo es ir con Él avanzar con Él porque lo que tu persona y persona no puede hacer Jesús sí lo puede hacer que al continuar perseverando con el Señor al seguir creciendo en la fe con el Señor podamos realmente decir Jesús va abriendo el camino ¿sabes para qué? para que podamos tener acceso directo al Padre y es más leímos que los justos que los redimidos verán el rostro de Dios ese es un alto privilegio que ni tú ni yo debemos perdernos por nada más bien es la oportunidad para aprovecharlo y decirle a otros vengan porque nos espera algo grandioso ver el rostro de Dios que así pueda ocurrir y que muchos podamos disfrutar de eso que Dios te bendiga soy Ebra Aulero recuerda hoy es el día de tu salvación y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga